Buenas a todos, esto es el Libre Emprendedor y hoy vamos a hablar de lo que es posiblemente la mejor empresa española, el gigante de la moda Inditex. Como siempre voy a dar un montón de datos interesantes sobre la empresa, después haré un breve análisis fundamental y por último daré mis conclusiones de un precio objetivo. Antes de comenzar te pido que te suscribas y dejes tu comentario para apoyar el canal. Y ahora sí, empezamos. ¿Qué es Inditex? Por si alguien está un poco perdido, Inditex es uno de los mayores vendedores de moda en todo el mundo. En la actualidad es un gigante con 8 marcas, 7.469 tiendas abiertas y que ha generado más de 28 billones de euros de ventas en 2019. Fue fundada en 1963 por el empresario español Amancio Ortega y todo empezó como un pequeño taller familiar de costura. ¿Qué mejor reflejo del éxito de Inditex que el propio Amancio? Que no es sólo el hombre más rico de España sino que en 2015 llegó a posicionarse como segundo hombre más rico del mundo. Tan sólo por detrás de Bill Gates y por delante de Warren Buffett. Sí señores, por delante del mesías de la inversión Warren Buffett. En la actualidad sigue siendo uno de los hombres más ricos del mundo con una fortuna de 79 billones de dólares. Como acabo de comentar, Inditex plantea una estrategia multiconcepto con 8 marcas independientes para públicos diferentes pero aplicando siempre el mismo modelo de negocio que veremos más adelante. Vamos a ver estas marcas por orden de aparición. Empezamos con Zara 1975, el book insignia y la marca más antigua de la empresa. Abarca todos los rangos de edad tanto hombres como mujeres. Le acompaña a Zara Home con textiles para el dormitorio, aseo, complementos y elementos decorativos. La marca Zara generó en 2020 14,12 billones de euros y representa el 70% de las ventas de la compañía. Después de Zara nació Maximo Dutti en 1991 y esta es una marca enfocada a personas mayores de 25 años que busca ofrecer un plus de calidad y elegancia. Podríamos decir que es la marca premium de Inditex. En 2020 generó 1,19 billones de dólares en ventas, lo que supone el 5,8% de la empresa. Es la marca más afectada por la pandemia y esto tiene cierto sentido debido a su público, que es un público más adulto y quizás más reacio a las compras online. Ese mismo año, en 1991, nació Pull&Bear, ofreciendo ropa casual y deportiva para jóvenes entre 14 y 28 años. En 2020 generó 1,4 billones de euros, un 7% de las ventas. Siete años más tarde apareció Bershka, que ofrece la última moda para adolescentes, ofreciendo diseños más arriesgados y económicos. Su público objetivo se encuentra entre los 13 y los 23 años. Generó este último año 1,77 billones de euros, un 8,6% de las ventas, siendo la marca más valiosa que más genera después de Zara. Un año más tarde se creó Stradivarius, que ofrece moda urbana para mujeres jóvenes entre 18 y 35 años. Stradivarius consiguió generar 1,8 billones, un 6,2% del total de las ventas de Inditex. En 2001 vimos aparecer OISO, la última moda para mujeres en lencería, pijama y estilo deportivo. También enfocada para mujeres jóvenes entre 10 y 30 años. Consiguió generar 0,52 billones de euros, lo que supone un 2,5 del total de las ventas. Y por último tenemos Autercue, la marca más joven de Inditex, creada en 2008 y dedicada exclusivamente a los complementos premium, complementos de lujo como bolsa, zapatos y joyería. Es la marca que menos genera, con solo 75.000 millones de euros, un 0,3% de las ventas, lo cual tiene sentido ya que es la marca más nueva con menos productos y menos tiendas. Cuando hablamos de visión de la empresa, Inditex lo tiene muy claro, convertirse en la empresa líder mundial en confección, comercialización y distribución de prendas de vestir. Para ello tiene un plan llamado Horizonte 2022, vamos a ver algunos de los puntos que yo considero más interesantes. Invertir 2.700 millones para impulsar las ventas online y la integración de la tecnología en sus tiendas. Ya que Inditex quiere que sus ventas online pasen de ser el 14 al 25% del total de las ventas en 2022. La creación de una plataforma para integrar totalmente la experiencia digital con la física. Aquí os dejo en pantalla todo lo que podrán hacer los clientes de Inditex dentro de esta plataforma. Comprar online, recoger el pedido donde quieran, geolocalización de artículos, reservar probadores antes de llegar a la tienda, recogida del pedido online en una especie de silos automatizados, utilizar códigos QR para agilizar las compras, un montón de avances tecnológicos para facilitar la experiencia al cliente. También vemos que Inditex apuesta fuerte por la sostenibilidad, ya que es una de las mayores tendencias del sector. Los clientes cada vez valoran más este tipo de iniciativas. Aquí tenéis las medidas que planeé implantar Inditex, de las cuales yo destacaría un 80% de energía renovable para sus tiendas en 2025, la eliminación total de plásticos de un solo uso para 2023 y el uso de 100% fibras sostenibles, algodón, poliéster y lino para la confección de todas sus prendas en 2025. Pasamos a lo que desde mi punto de vista es el gran culpable del éxito de Inditex, su modelo de negocio revolucionario dentro de la industria de la moda. Inditex plantea un modelo de distribución centralizado. Esto quiere decir que distribuye todos sus productos desde un solo punto, donde son enviados directamente a las tiendas y a los almacenes para las ventas online. Estos envíos se hacen de manera sistemática dos veces por semana a todas las tiendas del mundo y en menos de 48 horas. En menos de 48 horas a cualquier parte del mundo. Esta increíble red logística permite a Inditex tener un modelo de negocio totalmente flexible con un stock muy ligero y enfocado a las demandas del cliente. Quiero que prestéis mucha atención a este dato. Desde que un analista de Inditex detecta una nueva tendencia o que sus diseños requieren algún tipo de modificación hasta que esta nueva prenda se encuentra disponible en todo el mundo, tanto físicamente como online, tan solo transcurren tres semanas. Si habéis escuchado bien, tan solo tres semanas. Y es que Inditex tiene un equipo de analistas increíbles que monitorizan el comportamiento y necesidades de sus clientes en tiempo real para tratar de adelantarse a las próximas tendencias y necesidades antes que la competencia. Para ello tiene unas increíbles instalaciones en España con más de 700 diseñadores que generan 65.000 diseños al año. Inditex también tiene muy claro que el futuro está online y está apostando fuerte por la integración total de su tienda física con la online. Quiere ofrecer una experiencia al cliente totalmente flexible para comprar donde quieran, como quieran y recibir las prendas donde quieran. Y te estarás preguntando ¿Cómo sabes si realmente funciona tan bien este modelo de negocio? Pues vaya que sí funciona. Para eso os traigo unos datos que son del año 2016, en concreto de enero 2016 y enero 2020. En enero 2016 Inditex generaba por metro cuadrado 5.114 euros. En 2020 genera 5.526. Ventas por tienda enero 2016 2,98 millones. Enero 2020 3,78 millones. Y por último las ventas por empleado han pasado de 136.000 euros a 160.000. Esto junto a las ventas y los beneficios, el crecimiento que presentan es una prueba irrefutable de que el modelo de negocio de Inditex funciona y lo hace muy bien. Otro gran acierto de Inditex es sin duda su marketing. No verás un anuncio de Zara en la tele, Inditex invierte en conseguir los mejores locales en las ciudades más importantes del mundo. Siempre al lado de las mejores marcas de diseño como Gucci, Prada o Louis Vuitton. Con esto lo que Inditex busca es obtener el mismo aura de elitismo y lujo pero ofreciendo una moda asequible al gran público. Inditex combina muy bien esta estrategia de colocación de sus locales con un cuidado impoluto de su estética. Como curiosidad os contaré que en su sede de Acoruña cuenta con un prestigioso equipo de escaparatistas y especialistas en neuromarketing dedicados exclusivamente al diseño de los escaparates de sus tiendas para que estos sean lo más atrayentes posible. Otra prueba más de que Inditex tiene el foco en internet, en la digitalización, es la apuesta del marketing en redes sociales donde Inditex ya cuenta con más de 200 millones de seguidores. Ya tenemos muchos datos de Inditex pero ¿qué hay del mercado? ¿qué hay de la industria de la moda? Se espera un crecimiento del 3,9% hasta 2025 donde podría alcanzar un valor de 360 billones de dólares. Este crecimiento sería generado entre las grandes empresas de la industria entre las cuales por supuesto se encuentra Inditex. Hay otros estudios más optimistas que le otorgan un crecimiento anual de un 5,5% pero nosotros queremos ser conservadores. También cabe decir que este es un mercado que cada vez está yendo más en la dirección de ventas online y prendas sostenibles. Aquí tenemos un mapa con las ventas de Inditex en 2019. Vemos que la mayoría de su mercado está en Europa presentando sólo un 16 y un 23% de las ventas en América y Asia respectivamente. Esto me lleva a pensar que tanto en América como en Asia Inditex todavía tiene mucho margen de mejora, mucho margen para crecer y dos mercados muy grandes que explotar. Como todos sabemos 2020 ha sido un año especial, un año complicado, negativo en general marcado por la pandemia. Pero del cual la empresa Inditex también puede sacar ciertos aspectos positivos y es que se ha visto en la obligación de acelerar muchos procesos como la integración digital. Vamos a empezar por lo obvio y es que 2020 las horas comerciales donde los clientes pueden comprar de forma física en los locales se han visto reducidas en un 25%. A fecha del 31 de enero de 2021 un 30% de los locales están completamente cerrados y un 52% presentan algún tipo de restricción. Ni mencionar el duro golpe que ha supuesto esta situación para Inditex y la industria en general. Las ventas de Inditex han bajado un 24,5% y los beneficios un 70%. Por aquí os traigo dos gráficos que ilustran perfectamente el efecto de la pandemia. El primero nos muestra el número de tiendas abiertas. Podemos ver el desastre que ha supuesto este problema durante el mes de abril tan solo mil tiendas abiertas. En el segundo gráfico vemos las ventas de este año en color rojo respecto al año 2019. Una tendencia similar a partir de marzo, desastre total, en abril desastre total, ligera recuperación en verano y unas ventas del 80% durante los últimos meses. Pero no todo ha sido malo este 2020. Vamos con algunos aspectos positivos. Inditex ha acelerado el proceso de integración digital. Zara Online fue lanzado en 25 mercados, las ventas online han crecido un 77%, las visitas online un 50%, alcanzando 5,3 billones de visitas. Inditex también, como comentaba antes, en redes sociales, más de 200 millones de seguidores. Pero no solo es que Inditex genere mucho tráfico, sino que vemos también aquí las reseñas de sus aplicaciones. No solo hay muchos usuarios, sino que son usuarios contentos, que dejan buenas reseñas, las aplicaciones de Inditex tienen buena aceptación entre los usuarios. De cara al futuro, os dejo el dato que Inditex espera un 100% de las tiendas abiertas el 12 de abril de 2021. Por aquí tenemos la competencia de Inditex. Como podéis ver, hay muchas marcas, muchas empresas, pero vamos a centrarnos en dos, H&M y Fast Retailing. Estas son las marcas de cada empresa. ¿Y qué voy a hacer para ver cuál es la mejor empresa de las tres? Pues he creado este cuadro con una serie de categorías y vamos a ver qué empresa es la ganadora en cada categoría para intentar averiguar qué empresa es mejor. Empezamos por capitalización y como vemos aquí Inditex es R con 93 billones. Retorno del precio en los últimos 10 años. Si hubieras invertido en cualquiera de estas tres empresas hace 10 años, ¿qué retorno del dinero habrías conseguido? Pues con Inditex un 181%, nada mal. Con H&M prácticamente nada, 1,40%. Habrías tenido tu dinero parado y con Fast Retailing un astronómico 780%. Y aclarar que hace 10 años Fast Retailing era una empresa mucho más joven, mucho más pequeña que Inditex. Y normalmente este tipo de empresas tienen más facilidad para crecer. Simplemente dejar claro este aspecto sin quitarle nada de mérito a Fast Retailing. En cuanto a tiendas, gana por goleada Inditex con 7469. Ventas 2019, Inditex vendió más que nadie con 28,28 billones de euros. Vamos con el margen de beneficio. ¿Qué capacidad tienen estas empresas para transformar las ventas en beneficio? Hay que decir que estos son datos de 2020. En condiciones extraordinarias. Otros datos anteriores habrían sido unos márgenes mucho mayores. Pero bueno, dicho esto, vamos allá. Inditex 5,42%. Nada mal teniendo en consideración todo lo que ha ocurrido este año. H&M 1,66% y Fast Retailing 4,48%. Inditex es la empresa que tiene mejores márgenes. Retorno al capital. Vemos que aquí Fast Retailing está un poco más a la cabeza. Sabe sacarle mejor partido al capital. Ligeramente por encima de Inditex. Y aquí otra categoría en la que yo creo que Inditex es el rey indiscutible. Rotación del inventario. Inditex se desprende su inventario en tan solo 65 días. Lo cual quiere decir que le permite tener un modelo mucho más flexible. Le permite adaptarse mejor a los cambios. Vamos con la deuda. La deuda sobre el capital. Este número lo queremos cuanto más bajo mejor. Y vemos que Inditex tiene un 42,37% de deuda. Lo cual es aceptable. Dentro de la industria, H&M para mi gusto está sobreendeudada con un 146% y Fast Retailing con un 91%. No me termina de convencer, pero mejor que H&M, peor que Inditex. Inditex es la mejor empresa en esta categoría en cuanto a deuda. Crecimiento de los últimos 5 años. Aquí Fast Retailing, Inditex muy empatada, 7,9 y 8. Pero hay que dárselo a Fast Retailing en el punto de esta categoría. Y tenemos el crecimiento en los próximos 5 años, según analistas. Aquí me ha sorprendido bastante H&M con un 32%. No me lo esperaba para nada. Fast Retailing en un 15,9%. También hay que decir que estos son previsiones. No tiene por qué cumplirse. Son previsiones de analistas que se supone que son profesionales y suelen acertar más o menos. Pero bueno, el punto vamos a dárselo a H&M. Dividendo respecto al dividendo. Aunque varias de las empresas han cortado su dividendo en este 2020, por razones obvias, vemos que en condiciones normales H&M tiene el dividendo más alto, con un 3,21%. Luego aquí he querido meter un último punto. El CEO, el management, la administración, la gestión de la empresa. Con todo mi respeto a la señora Elena Helmersson y Datadisi Genay. Seguro que son buena gente, pero yo voy a dárselo a Pablo Isla, que tiene muchísimos premios. Ya ha hecho una gestión increíble dentro de Inditex y prueba de ello son los números de esta. Bueno, ¿cómo ha quedado después de esto nuestra clasificación? ¿Cuál es la mejor empresa? Pues tenemos Inditex con 7 puntos, Fast Retailing con 3 puntos y H&M con 2 puntos. Yo me atrevería a decir que a día de hoy Inditex es la mejor empresa dentro de la industria de la moda. Vamos con el análisis fundamental, los números, las cuentas de Inditex. Para ello he cogido datos desde el año 2012 y no he tenido en cuenta este último año, ya que ha sido un año especial y ya hemos visto un poco su efecto en el apartado anterior. Así que empezamos, como siempre, con el revenue, lo que genera la empresa en bruto. Y ya podemos ver que Inditex no falla, siempre creciendo año tras año a un 9,54% de media. Lo cual para una empresa del tamaño de Inditex es un crecimiento bastante bueno. Sin ninguna duda le vamos a dar el aprobado en crecimiento a Inditex. La rentabilidad, los beneficios, lo que queda después de descartar todos los gastos. Podemos ver un crecimiento aún mayor que en las ventas, de un 13,72%. ¿Qué quiere decir que los beneficios crecen más rápido que las ventas? Pues esto viene a significar que la empresa se está volviendo cada vez más rentable, más eficiente, mejorando su capacidad de convertir ventas en beneficio. Entonces, pues aquí Inditex la tenemos que pasar con nota. Respecto a la salud financiera, vamos a ver la liquidez que presenta Inditex a corto plazo. Para ello vamos a ver este ratio que se llama Current Ratio. Y este ratio lo queremos cuanto más alto mejor, normalmente por encima de 1,5%. Vemos que está a 1,7%, lo cual es aceptable, le vamos a dar el pase. Por otra parte tenemos la deuda a largo plazo. Para ello vamos a ver el Total Debt Equity, que es la deuda sobre el capital, que es un 42,4%. Una deuda bastante bien, no es desmesurada. Sí que es verdad que ha crecido un poco en los últimos años, pero aún así es más que aceptable y le vamos a dar el pase en salud financiera. La posición del efectivo, ¿cuánto cash tiene Inditex ahora mismo? Pues el suficiente para enterrarnos a todos. Nada más ni nada menos que 7,39 billones de dólares. Una auténtica burrada. Y si vamos al Cash Flow Statement, al documento donde vemos el flujo del efectivo, podemos comprobar que no hay nada sospechoso, nada turbio. Lo único quizá que se sale algo de lo normal es que en el apartado de inversión, Inditex debe haber vendido algún tipo de inversión por valor de 13,15 billones. Más allá de eso no veo nada preocupante, así que también aprobamos a Inditex en el manejo de efectivo. Convirtiéndose así en la primera empresa que analizamos en este canal, que aprueba todos los apartados. Después de todo lo visto, todo lo que sabemos de Inditex, ¿cuál es mi opinión? ¿Cuáles son las conclusiones? Lo primero, que Inditex queda claro que es una empresa de mucha calidad, con un modelo de negocio innovador y que funciona. Que sabe invertir bien su dinero, contratar talento, hacer un buen marketing. Pero no hay que olvidar que en 2020 ha sido un año muy duro para el comercio, que va a tardar en recuperar. Inditex también tiene rivales muy fuertes, especialmente Fast Retailing, que viene por detrás creciendo muy rápido. Yo sí creo que Inditex es una buena inversión a nivel general, pero claro, no a cualquier precio. Si me baso un poco en el análisis fundamental, diversos múltiplos en relación al precio, proyecciones de analistas, yo en mi humilde opinión diría que Inditex es una buena inversión ahora mismo por debajo de 25 euros, para obtener un retorno más atractivo. Mi precio objetivo va a ser 23 euros. Recordad que yo no soy analista financiero, que todo esto lo tenéis que investigar vosotros mismos, y que nunca invirtáis dinero que no podéis permitiros perder. Y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado. Por aquí os voy a dejar más empresas que he analizado y os pueden resultar interesantes. No olvidéis suscribiros, dejar vuestro comentario para apoyar el canal, y como siempre, ¡nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!